Policía dio a conocer la captura en flagrancia de alias y el mocho de 30 años de edad por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, municiones o explosivos. Un procedimiento de captura en flagrancia por el sector de Antonio Nariño, unas acciones de registro y control rutinarias que veníamos haciendo en estos sectores, donde tenemos allí una intervención, allí se realiza el registro, efectivamente esa persona se encuentra con un arma de fuego, allí hay una confrontación con la comunidad, ya que no permitía hacer la captura de esta persona, llegamos allí con mayor capacidad, efectivamente logramos hacer el procedimiento y en este momento es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según la policía, la captura se dio en medio de un registro en el que se le fue incautado al hombre un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos. Tenía antecedentes por hurto, por porte de estupefacientes. El capturado y el arma de fuego tipo revólver fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes, municiones o explosivos. Según la autoridad, en lo que va corrido del año se han incautado 204 armas de fuego, de las cuales 93 han sido en Barranca Bermeja.